La reina Trins de las Rosas 2015 es... ...la señorita... ...Branca Reimann. Estudiante de medicina veterinaria de la Universidad Austral de Valdivia, hija de una reconocida familia de la ciudad, 24 años de edad, su nombre, Blanca Reimann, es la nueva reina Trins de las Rosas Puerto Bala 2015, gala final que se realizó ayer en el centro de eventos del Casino Trins, con más de mil personas, y que finalizó pasada la una de la madrugada, y quien fue coronada por la reina Trins 2014, Camila Kinnatz, el alcalde de Puerto Bala, Álvaro Berger, y el gerente del Casino Trins, Manuel Rojas. La gala final se inició cerca de las 22 horas, donde las cinco candidatas finalistas se presentaron en traje de baño y traje de noche, respondieron las preguntas elegidas al azar por los jurados, e interactuaron con el cantante nacional, ex integrante del programa Rojo Fama Contra Fama de Televisión Nacional, Daniel Doloso. Después de una larga espera, mientras se tomaba la decisión final por los integrantes del jurado, se acentuó el nerviosismo no solo de las cinco finalistas, sino de los propios familiares, amigos y público, quienes incluso llegaron con algunos carteles de apoyo a sus favoritas. Branca Rayman, de 24 años, fue la gran triunfadora del certamen de belleza, y por lo tanto, se hizo acreedora de un automóvil cero kilómetro del año, entre otros premios de los auspiciadores. Estoy absolutamente emocionada, te juro, es algo que de verdad estuvo súper peleado, ¡ay, se cayó la corona! Estuvo súper peleado, pero verdaderamente estoy muy agradecida, estoy muy feliz, muy contenta, esto es una experiencia única, pasar una sola vez en la vía y gané, y ahora soy reina y represento la ciudad que más quiero en el mundo, así que muchas gracias. Sin lugar a dudas, que el apoyo de los familiares fue fundamental, como de la misma manera de amigos y público en general, que llegó a apoyar a las candidatas finalistas, como el propio padre de Branca, la nueva reina de Puerto Varas, Carlos Raimann. La verdad que muy feliz, muy feliz, una opción muy linda para las niñas de Puerto Varas, participar, atreverse, y la verdad que es un concurso muy agradable, de mucha amistad, mucho compañerismo, y nosotros como familia, ¿qué quiere que le diga? Contentos, felices, es nuestra hija, ¿no es cierto? La queremos mucho, y sé que va a ser una digna representante de la ciudad de Puerto Varas, donde sea llamada. El alcalde de la comuna, Álvaro Berger, valoró y felicitó a la nueva soberana de Puerto Varas, como de la misma manera, el gran trabajo realizado junto al Casino Dreams, y su gerente, Manuel Rojas. Sí, por supuesto, muy contentos, la verdad que hemos tenido una jornada acá en Casino Dreams, espectacular, en donde hemos elegido a la reina, Branca Raimann, que es la primera, la soberana, perdón, de la ciudad de Las Rosas, estamos muy contentos por la participación de cada una de ellas, felicitar a todas las candidatas, a todo el público que vino, a sus familiares, y que por cierto, esta es una muy buena iniciativa, que hemos rescatado hace tres años, hemos nuevamente recuperado la reina de Las Rosas, y hoy día en conjunto con el Casino Dreams, que eso nos pone tremendamente conformes, porque es un espectáculo de diversión para toda nuestra gente. Manuel Rojas, gerente del Casino Dreams, agradeció el gran respaldo de la comunidad, que en cantidad superior a las mil personas, llegó al centro de eventos, a disfrutar de la gran gala final. Sí, por supuesto, la verdad que estamos muy felices, hemos coronado una nueva reina, Dream de Las Rosas 2015, hay mucha emoción, hay mucha magia, y bueno, tuvimos el voto del público, el voto del jurado, y tuvimos una ganadora, así que muy contentos, muy felices, un lindo espectáculo, un marco de público espléndido, así que nada, para disfrutar de este reinado, y nos vemos en el verano del 2016 ya, para coronar a la nueva reina, gracias. La nueva reina Dreams de Las Rosas 2015, concurso organizado por la Municipalidad de Puerto Varas y el Casino Dreams, Blanca Rayman, deberá cumplir una serie de actividades durante el año, entre ellos, representar a Puerto Varas, y participar de las actividades que organiza el municipio, como Semana Puerto Varina, fiestas costumbristas, actividades del verano, como también asistir a todos los eventos del Casino Dreams.